Hola a todos y bienvenidos al día 16 del Let's Play de Pikmin 3. Vamos a comenzar ahora. La última vez cruzamos el río, día 16 de la expedición. Nuestra Drake y la cebolla, y la tripulación. La tripulación dice, no me esperaba que contactaran con nosotros de ese modo, y mucho menos con un mensaje de socorro. Tengo un mal presentimiento. No te preocupes, Brittany. Yo te protejo. Muy bien, vayamos a ayudarlo. Seguro que tiene la llave turbolumínica. ¿Verdad, Capitán? Así es. A partir de ahora, nuestra prioridad será rescatar al Capitán Olimar. Río Azaroso. Río Azaroso, 23 raciones. Y está lloviendo. 25 de cada uno. Y vamos por nuestro camino de la waltz. Tenemos mucho que hacer. Lo principal, no morir. ¿Vienen todos? Sí. Hay muchos caminos, pero nosotros tomaremos el... ¡Muere! ¡Muere! Eso es todo útil. El que nos faltó ayer. Vamos a dividir los grupos. Amarillos solo destruirán. No, no fue necesario dividir. Una gran píldora. Una nota. Creo que he explorado tanto este planeta que lo conozco como la palma de la mano. Alguien con tanta experiencia en el campo de batalla como yo ya no necesita esto. No sirve de nada en esta zona, pero lo dejaré por aquí si es que algún visitante lo necesita en un futuro no muy lejano. Capitán Olimar. Se preguntarán de qué habla el Capitán. No es tan malo no. Agarrete. Ya los pigmenates caben. ¿Qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que hay en casa? Hay 100 Pikmin, cavando una fruta, una fruta y hasta acá llegan, otra nota. Me atrevo a decir que siendo dos deberíamos poder saltar a la otra orilla usando aquel hongo. Pero por más que lo intento, por más que lo hemos intentado Luis y yo, no lo hemos conseguido. Ojalá tuviéramos un compañero de trabajo un poco más hábil. ¿Qué estará haciendo ahora mi esposo en Jocotate? Y lo encontramos. Oh, ¿qué es esto? Me resulta bastante familiar. Sea lo que sea, la llevaré a la Drake para analizarlo. Esto es lo que nos dejó el Capitán Olimar de regalo. ¡Claro, si es que terminan de sacarlo! Mucho mejor. Que las pequeñas moscas las lleven. Según mi radar hay una fruta aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre me toca este tipo? Eso, escuándate. ¡Ataquen! Perdió todo su telapso. ¡Escapen! 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 Eso fue divertido. ya excelente lanzarle piedras al pico del ave no funciona me esta volviendo feo, ataquen, ataquen, es nuestro enemigo y murio como se puede apreciar, tiene una pata poco desarrollada, cosa que nunca hemos visto antes porque en Pikmin 1 explota, Pikmin 2 explota procesando miren, nos estamos mencionando la Drake analizando el objeto encontrado analizando anti llamas, análisis completado se trata de un complemento inífugo para trajes espaciales ahora que lo pienso, en la tienda tenían un complemento similar para trajes espaciales ah, tienen las instrucciones de uso, voy a añadirlos a los apuntes de exploración protección inífuga, o sea, podemos pasar por el fuego, sin problema que bien, ahora no me pasará nada si toco el fuego claro, pero hay que ser una especie de genio de la peor clase para estar tocando el fuego o sea, que está pensando fuego, tocar sentido común son las mosquitas decías como nuestros Pikmin se dieron la vuelta inútil aquí viene bueno, que se ha de los rojos tenemos que buscar las piezas para armar el otro puente vamos a cruzar abejar dos soldados esta es una misión para nuestras moscas esta es una misión para hacer hora uno 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 Perdimos pigmen salados en un ataque bien extraño. Y aquí están las piezas, por lo menos 24 de ellas. Y una nota por aquí. Veamos qué es. Alejardo Soldado. Sus enemigos naturales son los pigmen salados. Aquí están las otras piezas. Una nota. Oye, yo te conozco. Según lo que estoy viendo, me tomará unos dos o tres días poder complicar el puente. Si es que trabajo bien. No, 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 no. No, 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 no. Curiosa talia. Una pera, hagamos trampas. Perdimos un Pikmin, quedo arrapado, pero bueno. Mosquitos. Y tenemos nuestras piezas, así que déjenlas y regresen. Ahora que lo pienso necesitamos para mover esto de aquí. Son ocho. Aquí regresan todos. No voy a preguntar. ¡Muera! Fue una linda explosión de colores. Y se nos va a terminar el día, así que ellos llevan eso. Esas piezas las dejamos para el otro día. Y esa de ahí también, con eso armaríamos el camino. Capitan Charlie, ¿qué está haciendo? Alf, rescata a los Pikmin que están sobrando. Aquí hay una fruta, pero después la sacamos. Seis Pikmin perdidos. 5 Pikmin perdidos. 5 Pikmin perdidos. 5 Pikmin perdidos. 6 Pikmin perdidos. 6 Pikmin perdidos. 6 Pikmin perdidos. 7 Pikmin perdidos. Mira, como me va a pasar... Creo que son los que lancé... ...donde está la pera. Y se terminó el día. Olvidamos a cuatro amarillos no sé dónde. Eso fue divertido. Una nueva variedad al día te da alegría. Urbanización insectil. Una gran manzana roja. Lo bueno es que nos dio problemas al último momento. Y no antes. Nos dio... dos litros de jugo. ¡Rápido! ¡Rápido! Día 16 de la expedición. Conseguimos nuestra manzana y nuestro traje antifuegos. Es el día 16 de nuestra aventura y el número de frutos encontrado es 29. En este planeta hay muchas clases de fruta y todas están deliciosas. Incluso hay algunas bastante ácidas. Con un sabor totalmente desconocido en Copaí. Nos rendiremos a su encanto frutal. Brittany. Se guardará los datos. Y el día 17 de nuestro próximo capítulo. No hay nada que decir. Y aquí concluimos este capítulo del Let's Play de Pikmin 3. ¡Nos vemos en un próximo capítulo!